Buenos días, qué alegría celebrar hoy la gran manifestación del Señor, la Epifanía, 6 de enero. El domingo anterior en Colombia por normas litúricas se nos invitaba ya a la celebración. En muchos países hoy se tiene la gran solemnidad. Por fecha es el día, hoy meditamos, vemos la manifestación del Redentor que en aquellos tres personajes de los Reyes Sabios de Oriente representan a todas las naciones de la Tierra. Qué bueno hoy, también mirando el Evangelio que nos presenta pues Mateo que lo hemos tratado en el video de la lección divina del domingo anterior en esta corta presentación de este día pues miremos también la primera lectura del libro de Isaías capítulo 60 versículos 1 al 6. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madian y de Efá. Vienen todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos de fondo esta palabra, que es la primera lectura de la Eucaristía de la Solemnidad. Y ya desde antiguo, con el profeta Isaías, pues empieza a hablar de unos que vendrán a rendir homenaje, de unos que llegan de lejos y que verdaderamente traen y caminan los tesoros de la tierra para mostrárselos al Rey del Universo. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y vemos hoy con esta palabra una celebración muy antigua en la Iglesia que ha tenido distintos nacimientos y contextos desde Oriente y como se ha celebrado en Occidente. Y la palabra Epifanía viene como a mostrarnos dos ámbitos. Uno secular era cuando aparecían de una forma con una entrada poderosa y por méritos propios un rey a una ciudad. Alguien importante que se muestra en una ciudad. Pero también desde un nivel religioso es la manifestación de Dios o de un Dios tomado en otras religiones. En este caso, nosotros lo hablamos también como Teofanías cuando Dios se muestra, pues este que nace en el pesebre y que está pequeñito es al que vienen a adorar los reyes y lo reconocen como hombre y como Dios. Por eso también, pues tiene toda esta base de celebración de la fe, de una manifestación de Dios en este contexto para todos los pueblos de la tierra. ¡Qué alegría hoy! Hoy es día de Epifanía, es día de fiesta, de solemnidad. La unimos, claro, venimos ya desde el nacimiento, 24-25, con toda la celebración. Hoy tiene un esplendor muy grande porque unos vienen desde lugares lejanísimos, puntos remotos de la tierra, desde los cuatro puntos cardinales, podríamos decir así, aunque son tres, es una representación de todos los pueblos, como lo han visto todos los padres de la iglesia. Y en ellos, pues las naciones, que ya no solo Israel, que esperaba el Redentor y el Mesías, sino todos los pueblos de la tierra, han visto brillar una luz. Y en el contexto es bueno que nos ubiquemos como aquella noche, 24-25 de diciembre, cambio de día, hay una manifestación en el cielo, que unos doctos sabios, a la manera de magos, no como nos entendemos nosotros, sino hombres de ciencia, de estudio astronómico, no astrológico, que contemplan el cielo, y en el cielo ven las posiciones, según los momentos del año, donde se ubican las estrellas, la constelación y todo el universo en sí, hacen todo un estudio. Ellos, hombres de distinta procedencia, empiezan a ver que hay algo nuevo, hay una estrella nueva, y en esa estrella nueva, una manifestación, y Dios habla el corazón, y empieza el espíritu de ellos, no siendo hebreos, no esperando el Mesías, porque son de otros contextos, pues empieza Dios a hablar en el corazón, y a través de signos, donde estos hombres estudiosos, empiezan a ver, que esto es muy distinto, que la estrella que ha aparecido, es un mensaje importante, para el mundo, y empiezan el camino, y ustedes y yo, siempre celebramos Navidad, y decimos, nació el niño, y ya rápidamente llegaron los reyes, pero resulta, que si vamos al contexto, en que se dio, la estrella se ilumina, hace 24, y parten los reyes, y se nos dice también, como es un proceso, de peregrinar, y de ir, en búsqueda, de ya hay una manifestación, de esa estrella, y una luz, que los dirige hasta la Palestina, y allí en el encuentro, como lo decíamos, el domingo, de los tres, que llegan, y se encuentran, y siguen un proceso, ya de llegar a Jerusalén, como lo muestra también, en el Evangelio, para terminar llegando a Belén, donde se da, esa luz de la estrella, cada vez es más, más amplia, más espléndida, que llega a una pobre casa, y en esa pobre casa, José, María y el niño, María de Blanco, el niño de Blanco, y José, ahí como el custodio de los dos, Dios, nos permite a José y a María, tener paz en el corazón, porque no saben quienes han llegado, pero ellos los atienden, y estos tres que llegan, se postran ante el Redentor, entonces hoy es un día, de la manifestación de Dios, no sólo porque es el Rey poderoso, que entra, la manera, como decíamos, que es uno de los significados, seculares, dentro del mundo, un Rey que se muestra, pues este es Rey, es distinto, porque es Dios, y de esa forma, viene a manifestarse, plenamente, ante tres hombres, con una cultura, muy distinta, no están precedidos, del estudio, de la escritura, como los hebreos, pero tienen un corazón, que ha buscado a Dios, y Dios se ha manifestado, créanme que son muchos, los que estudiaban, las constelaciones, las estrellas de la época, son muchos los que estaban atentos, a manifestaciones, pero estos tres hombres, que peregrinaron, fueron los que llegaron hasta allá, los que perseveraron, en la búsqueda, de Dios, que se ha hecho niño, y ante los valles, los montes, los ríos, las dificultades del camino, que más o menos, dicen que duró nueve meses, llegan aquel que nace, y llegan a ver, el resplandor, de la gloria de Dios, que ya ha sido precedido, por una luz grande, de la estrella, estrella, que viene a iluminar, el camino, de la vida de ellos, y que viene a iluminar, la historia, de todos los hijos de Dios, y de todas las naciones, de la tierra, por eso, hay unos que centran, este mensaje de la epifanía, claro, el primer momento, donde Dios se muestra, es el nacimiento, este momento cumbre, también de epifanía, donde llegan los pueblos, de la tierra, en estos tres, a adorar al redentor, vamos a terminar, navidad, con una manifestación, también esa epifanía, lo llamamos teofanía, porque ahí está ya, Jesús como Dios, delante de Juan el Bautista, y una voz que baja del cielo, para reconocerlo como el hijo, esa es otra epifanía, y después vendrá, al otro domingo que sigue, el milagro de las bodas de Caná, que es una epifanía, la primera, donde Dios se muestra, Jesús, donde está el milagro, del agua convertida en vino, y milagro que ven los apóstoles, ya como columnas de la iglesia, y la madre del cielo, que intercede para que se dé, las manifestaciones de Jesús, hoy, la iglesia en occidente, la vincula lógicamente, con una fuerza grande, a estos tres, que han emprendido un camino, y que traen los presentes, para entregarle a aquel, que nace como rey, y señor, oro, incienso, y mirra, traían más cosas, seguramente más joyas preciosas, seguramente otros elementos, pero en estos tres, vienen a significarse, algo muy grande, y es, el oro se le ofrece, porque es verdadero rey, es el presente, que se da a los reyes, que bueno, que hoy, pidiéramos a Dios, la fuerza de ofrecerle, un oro fino, puro, con un corazón purificado, acrisolado, y como el oro, probado en el fuego, con un encuentro con Dios, el incienso, que se le ofrece a Dios, porque es, aquella imagen, se le ofrece, se le ha ofrecido a los dioses, pero, nuestro Dios, único Dios verdadero, pues aparece en ese, estos de otras culturas, a reconocer que este, que está en el pesebre, o que más que en el pesebre, ya tiene más o menos nueve meses, dicen algunos relatos, porque eso es el trayecto que se demoran, es verdaderamente Dios, y el incienso, es como aquel olor agradable, que sube al cielo, y son las oraciones, y la vida justa, de aquellos que quieren vivir, en rectitud delante de Dios, y es también como un olor, que invita a vivir en la, en la santidad, no al olor nauseabundo, ni a los olores, que producen, el apartarse de Dios, es como una imagen, pero es el olor, de las oraciones, es la santidad, que anhela, trascender, y subir en Dios, pero este, también, que vienen a adorar, que no es cualquiera, sino que es, el rey, en el cual están postrados, cuando lo ven, que llegan a la pequeña casa, lo reciben José y María, ellos se postran, y con ellos los siervos, y las caravanas grandes, que venían con ellos, todos a tierra, en contemplación, y adorando al Redentor, también le ofrecen la mirra, porque es Dios, pero es verdadero hombre, y como hombre, pasará por la muerte, pero él lo hace, ha tomado la condición humana, para llegar, a este momento, de ofrecer la vida de él, y en este Dios, que toma la humanidad, levantar a la humanidad, que se ha postrado, ya eso sí, no delante de él, sino en vicios, y se ha atado, y se ha esclavizado, y que él, en el ofrecimiento de la vida, viene a rescatar, al género humano, es verdadero hombre, también, entonces, son los presentes, que meditamos, ante ello, hoy, nos pregunta, Dios en el corazón, qué presente, le vamos a dar al niño, claro, el 25 de diciembre, al amanecer, pasando la noche, nos entregábamos regalos presentes, en la familia, pero hoy, pues hay una invitación a, y lo digo por mí también, qué presente, qué le vamos a presentar al Señor, estos sabios de oriente, no se pusieron a decir, él es el rey, el más importante, entonces, no se les lleva nada, porque, qué le vamos a dar, no, le trajeron elementos de la tierra, le trajeron todo, el oro, el incienso y la mirra, y con ello otras cosas, como un corazón, que está disponible, para este encuentro, de esta manifestación, porque aquel que es luz, pues verdaderamente, los llevará a ellos, a la luz, pero ellos dan, desde el corazón, los presentes, qué bueno que nosotros, hoy nos dejemos invadir, por la luz, seguimos en Navidad, hemos seguido mirando, al niño Jesús, él es la luz, que ha nacido, qué le vamos a devolver, él nos lo ha dado todo, se ha hecho, se ha manifestado, como Dios, salvador y redentor, para el bien de todos nosotros, nosotros, con qué corazón le respondemos, qué presente le entregamos, qué bueno mirar aquí, es la imagen de ahorita el oro, como un corazón purificado, delante de Dios, con una rectitud de intención, con un corazón puro y limpio, los limpios de corazón verán a Dios, como lo vieron, estos que han venido desde lejos, muchos vuelvo y repito, seguramente aquel signo fue muy grande, y muchos alcanzaron a ver, pero no profundizaron, otros seguramente se ponen en camino, y nos llegan, solo estos tres, que perseveran, desde lejanos lugares, desde puntos muy apartados, de la Palestina de la época, logran perseverar, a ver la gran manifestación, porque la estrella los va creando, y esa estrella aquí, Jesucristo, estrella del universo, porque más que el sol, que es una estrella, es el que da luz, sobre toda luz, y nos ha dado a su madre también, que es la estrella, la Estela Maris, estrella del mar, que aparece como aquella, que nos guía, en la vida, en esos momentos, como los marineros, que se guiaban, antes por las estrellas, y podían llegar a Puerto Seguro, ella nos guía, a su hijo, que es la luz, sobre toda luz, hoy la manifestación de Dios, nos mueve entonces, a celebrar, una fiesta muy antigua, en la iglesia, que viene a, a invitarnos a, a comprender, como Dios se ha mostrado, como luz, para todas las naciones, como luz, para la vida de nosotros, que podamos, como ellos, estos hombres, que no se pusieron a hacer cálculos fríos, de, y sacar siempre un pero, no, esto está muy bonito, pero no soy capaz, esto no sé dónde voy a llegar, solo se dejaron guiar, por el Espíritu de Dios, para llegar, a ver qué era la luz, quien era el que, el que alumbraba, semejante, destello, en el, en el universo, para llegar, a una población muy sencilla, a una casa muy pequeña, a ellos, poderosos, a los sanzas en la tierra, con sus bienes que tenían, pero con un corazón dócil, y humildes, y obedientes, han logrado llegar, ante la presencia, del que se manifiesta, como luz, sobre toda luz, por eso, todas las naciones, y todos los poderosos de la tierra, y todos los pueblos, se postran delante de Jesús, y hoy, en esta epifanía, lo reconocen, como Dios, y Salvador, y le traen, los presentes del corazón, meditémoslo muy bien, hoy, que presente, y para entregarle al Señor, meditemos esta, esta expresión de Isaías, de cómo, el Señor ha amanecido, nos lo viene enseñando, el Padre Rubén, ha amanecido, sobre, sobre Jerusalén, y en Jerusalén, es sobre todos aquellos, que quieren seguir, la luz de Dios, y en este caso, Belén, que es, casa del pan, pues allí ha nacido, el pan bajado del cielo, no sólo es luz, es alimento, para la vida de los hombres, alimento en la vida del espíritu, y por eso, muchos vendrán, con multitud de camellos, dromediarios de Madian, traían, efectivamente, ellos, unas caravanas, con animales, con bienes, ante el encuentro, de aquel, que anhelaron conocer, y después, de muchas dificultades, Dios los premia, con la luz, que es resplandeciente, en aquella casa de Belén, y logran llegar, el evangelio, nos cuenta, toda la narración, también, de cómo, pues, Herodes entera, y, y les dice, que vayan ellos a adorar, para él, después, y lo adorar, pero sabemos, que era toda una trama, y por eso, Dios les da a ellos, les muestra, cómo se devuelvan, por otro lugar, para que Herodes, no quede sobre aviso, y viene todo aquello, de un cálculo, que hace Herodes, de los niños, de dos años, para acabar, con aquel pequeño, porque se ha dado cuenta, que ha nacido el rey, pues hay unos, y estas caravanas, la han constatado, la palestina, porque hombres poderosos, han venido, de ante de uno, que para el mundo, era insignificante, porque había nacido, en un pesebre, pasaría por uno de más, pero ellos, reconocieron la luz de Jesús, fueron guiados, por la estrella, y hoy, miremoslo a él, el sol, que nace de lo alto, miremoslo a él, que presente, le vamos a dar, nosotros también, utilizamos la expresión estrella, para hablar de alguien, muy importante, que se destaca, en los deportes, en el mundo del espectáculo, sobre todo, y nos quedamos, con imágenes humanas, que uno dice, bueno, qué bonito, admirar a alguien, pero aquí hay uno, que es resalta, aparece sobre todo hombre, porque es Dios, porque Dios se abaja, y viene a tomar la condición, para levantar, nuestra humanidad caída, y nos da un presente más grande, este amor del Padre, que se ha desbordado, este hijo, que viene a cumplir, la voluntad del Padre, y este Espíritu Santo, que es un presente, caminar, todos los días, camina con nosotros, para aquellos, que lo dejan entrar, como en el templo, como en un sagrario, pues hoy, verdaderamente, veamos esta manifestación, del amor de Dios, que Él sea nuestra única estrella, personajes importantes, hay muchos, y podemos admirar, pero hoy admiramos al niño, que unos hombres, en épocas remotas, momentos distintos, distintas formas de viaje, cuando en el tiempo, llegan, y encuentran, y su corazón, su corazón, obtiene el anhelo, que Dios ha puesto en ellos, porque Dios, les ha avisado, a través de esta luz, y ellos, han abierto el corazón, a la luz de Jesús, cuando ustedes y yo, abrimos el corazón, a la luz de Jesús, no sólo en palabras, sino con hechos constatables, con una vida, que va en orden, a ver, cómo este Dios, se sigue manifestando, en su misericordia, en su presencia cotidiana, en nuestra vida, de múltiples formas, que pudiéramos, aprender de aquellos, que sin el conocimiento, que tenían los hebreos, de la llegada del Mesías, supieron reconocer, una manifestación, de luz, que los llevó a conocer, a quien verdaderamente, es la luz del mundo, para eso, hay que tener humildad, para eso, hay que tener disposición, y búsqueda de Dios, con un corazón puro, porque son los limpios, de corazón, los que verán a Dios, y yo, el primero, y todos, podamos tener, un corazón limpio, para hoy reconocer, al niño, para hoy mirar, cómo Dios, se ha manifestado, ante todos los pueblos, el domingo lo veremos, manifestándose, ya en el bautismo, con una voz, que viene del cielo, y es una manifestación, para los hebreos, y después tendrá, manifestación, para los apóstoles, como ya dijimos, en las bodas de Cana, y estas son, estas epifanías, sobre todo hoy, donde Dios, se ha mostrado, donde todos, los pueblos de la tierra, los poderosos, y todos, nos postramos, que bueno, que empezáramos, hoy este día, postrados, reconociendo, en Jesús, nuestro único Dios, y nuestra única luz, nuestra única estrella, nos ha dado a su madre, que también es la estrella, que nos guía a él, hagan lo que él les diga, que hoy con María, lo reconozcamos en el pesebre, que hoy con los reyes, lo reconozcamos, ellos que lograron perseverar, este mensaje, pudo llegar a muchos, en su época, y solo ellos, pudieron perseverar, y ante todas las peripecias, pudieron llegar, y adorar, que hoy podamos, adorar al Redentor, que hoy verdaderamente, tomemos un tiempo, en muchos países, hoy se dan los presentes, en España, y otros lugares, pues también sea un día, de fiesta, pero que nos mueva, a la conversión del corazón, que nos mueva a mirar, verdaderamente, si lo reconocemos, a él, que es nuestra luz, para seguir adelante, hoy, amanece el Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, como, que presentes, le tenemos, dispuestos, para el encuentro con él, en este día, oro, incienso y mirra, un oro de un corazón puro, un incienso de una vida, que huele agradable, y que es una vida de oración, que sube a Dios, una mirra, que también ustedes y yo, podemos presentar, cuando viene la cruz, cuando viene la enfermedad, cuando viene el sufrimiento, nos unimos a la cruz de Jesús, esa es una forma, de ofrecer mirra, con el dolor, no por el dolor en sí mismo, sino con el ofrecimiento, de unirnos a aquel, que ha tomado la condición humana, y que ha venido a levantarnos, de las postraciones, y que ofrezcamos la cruz, y que nos unamos a él, y que le demos verdaderamente, todo el honor, y la gloria, y la honra, que sólo él, le deben dar, todos los pueblos de la tierra, gracias a la gran celebración hoy, Dios se ha manifestado, podríamos seguir en el mundo, con muchas formas, de cómo, inclusive ateos, agnósticos, y otros que, que quisieran ver, una manifestación de Dios, más grande, y siguen pidiendo signos, muchos a la manera, de los fariseos, pues él ya nos dio el gran signo, y se llama Jesucristo, ya se manifestó, ya se mostró, sigue siendo luz, que se muestran los detalles cotidianos, para aquellos que quieren conocerlo, y abrirle el corazón, estamos dentro de ellos, entonces, oro, y cienso, y mirra, que cómo lo vamos a presentar, que presentes, que entrega, que docilidad, que humildad, que obediencia, la de estos hombres, que guiados por una luz, han llegado a conocer, que aquel que es más, que cualquier luz del mundo, aquel que está por encima, de todas las luces de la tierra, digamos como en laudes hoy, estrella nunca vista, se aparece a los remotos magos orientales, y al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor, los esclarece, nacidos a Correy, se les ofrece, con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales, la obediencia le den como merece, parten llevados de la luz y el fuego, del fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana, subió al trono de Dios, el pío ruego, y llenos de firmísima alegría, vieron la luz de Dios, por nube humana, gloria y lo ores, por la eternidad, tributense a la Santa Trinidad, amén. Gracias, por esta celebración, nos unimos, como ejército orante, le pedimos al Señor, como se nos ha enseñado, que amanezca sobre nuestra vida, todas estas formas, donde Dios viene a tocar nuestro corazón, diariamente, son manifestaciones de su amor, la más grande, la Eucaristía, la más grande, la Eucaristía, ahí está Jesús, que se manifiesta en su amor, en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, en todo su ser de Dios y Señor, se sigue manifestando, y se da como alimento. Presentémosle hoy, un corazón purificado, presentémosle hoy, un olor agradable como incienso, y presentémosle hoy, la mirra de la cruz cotidiana, para que verdaderamente podamos, verlo, sentirlo, y cambiar radicalmente nuestras vidas, con su presencia, amén. Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Feliz día.